Gracias Señor Gracias Señor Estando yo mi angustia Hoy la voz me dio Oí lo que decía Clame a mí Y te responde Estando yo mi angustia Oí la voz De Dios Oí lo que decía Clame a mí Y te responde En este mismo instante Yo clame al Señor Y recibí el favor Que Él me prometió En este mismo instante Yo clame al Señor Y recibí el favor Que Él me prometió Señor Gracias por tu promesa Ayudamos Señor Y adoramos Señor Hermanos Si te sientes Casi desmayada Confía en las palabras De mi buen Señor Hermano Hermano Si te sientes Casi desmayada Confía en las palabras De mi buen Señor De mi buen Señor No te dejaré Ni te desampararé Solo hay más promesa Solo hay más promesa Yo esperaré No te dejaré Ni te desampararé Solo hay más promesa Solo hay más promesa Solo hay más promesa Yo esperaré Señor Te esperaré Te esperaré Dios Te esperaré Tu voluntad Te esperaré Te esperaré Tu promesa Gracias Jesús ¡Gracias Jesús!